Entra. Señora Macide, ¿puedo pasar un momento? Pasa, hija. Ven. ¿Cómo se encuentra? Me preocupa su salud. Algunas veces bien. Tengo mis altibajos, hija. Nada nuevo. Pero si va a sanar, ya pronto lo verá. Solamente tiene que tomar sus medicinas a tiempo. Y pronto se va a recuperar. Se lo prometo. Las tomo regularmente como me ordenan, hija. Pero siento que me hacen más daño que bien. En cuanto las tomo, me empiezo a sentir más cansada. Bueno, habrá que esperar un poco. Tal vez tiene efectos secundarios. Pero es necesario seguir las indicaciones del doctor, señora Macide. De otra forma no va a sanar. Tal vez lo que me pasa es solo por mi edad, Sureya. Ya soy vieja, hija. Por favor, no lo diga. Pero es verdad, porque es el ciclo de la vida, Sureya. Uno nace, luego crece y después desaparece de esta vida. Eso no va a pasar, señora. La realidad no se modifica. Y como tú sabes, cada persona tiene su destino final. Y eventualmente, todos vamos a terminar sepultados. Es verdad. Pero no es conveniente que esté pensando de ese modo. Sureya, yo jamás me había sentido como ahora. Siempre agotada. Mis piernas y mis manos no responden. Puede ser que ya sea la hora. Mire, señora Macide, está diciendo todo esto porque se siente mal. Tiene que ser más positiva. Ya pronto va a ser abuela, señora. ¿Que no quiere conocer a su nieto? Imagínese qué hermoso bebé. Es el destino, mi amor. Y no sé lo que pueda tener escrito. Está bien, está bien, señora. Pero ya no vamos a seguir hablando sobre este tema. Ahora será de otra cosa, ¿sí? ¡Gracias!